Bueno, señor Juan Carlos Quero, vaya forma de terminar el año. Bueno, ganando, ¿no? Queríamos ganar y para descansar y para irnos un poco con la conciencia tranquila y con ánimo y pensando que podemos llegar a ganar partidos y hacer las cosas bien, pues la verdad es que nos vamos más a gusto que los primeros diez minutos que parecía que nos iban a meter ocho. Venga, lectura del partido. Bueno, inicio muy fuerte de ellos, en el cual se han puesto 0-2, hemos vuelto a tener errores defensivos, pero bueno, hemos vuelto a cambiar cosas y ha ido saliendo bien durante la marcha, más por empuje, por corazón, por segunda jugada, con Tommy arriba, que nos acercáramos a ellos y ha salido al final lo que queríamos, que era ganar el partido a base de encerrarlo y que no lo atacaran. Creo que lo hemos conseguido y creo que el equipo, sobre todo la segunda parte, ha sido un derroche físico, ya unos minutos con uno menos era complicado y hemos sido capaces de que no lo hiciera en muchas ocasiones o casi ninguna. Dos preguntas con respecto a los futbolistas. Una, el cambio que hace en el descanso de Adriano es por, si es por tema físico o es por decisión técnica, y dos, la expulsión de Tommy es por doble amarilla. Sí, según el modo del banquillo sí es doble amarilla la expulsión, ya tiene una amarilla, tampoco recuerdo en qué jugada, pero es doble amarilla y luego el tema de Adriano, bueno, era Adriano un futbolista que nos tiene que aportar, que está conmigo desde juvenil y un futbolista que tengo mucha confianza, pero entiendo que hoy no estaba fino, no me estaba ayudando a lo que yo quería, estaba muy separado y bueno, Juan Andrés había hecho el gol, Tommy estaba pelando bien arriba y quería meter a Cristian más en banda, que era más rápido, más de correr y más de estar más cerca de las peinadas, ¿no? Creo que es lo que podíamos hacer daño y creo que estábamos muy, muy fuera de la segunda jugada y bueno, es un tema que pensaba que nos podía ayudar a algo más y bueno, sabiendo que Adriano nos tiene que dar muchas cosas, que es muy importante para nosotros, hemos decidido en este caso cambiar el descanso. Un partido, como yo te decía, es el último de esta primera vuelta, de Escasio Invernal con el subidón de Adriano de Ina, de haberle ganado a todo un Jerez, es tiempo también de pensar en lo que va a ser la segunda vuelta, en ese partido que la va a abrir aquí nuevamente en el Municipal, frente al Pozo Blanco y a ver si se puede hacer algo, se puede reforzar o algo, le pediría, ¿qué le pide a los Reyes? Más bien, yo cuando digo nada, ¿qué le pide a los Reyes Juan Carlos Quero? Bueno, sabiendo dónde estamos y la dificultad que tenemos a nivel de club, somos conscientes desde el primer día que estamos aquí, pues que se recuperen los lesionados y que podamos tener competitividad dentro del día a día de la plantilla. Es verdad que hoy, por ejemplo, los que han salido, los que han entrado, los que han estado, han dado el máximo, pero yo entiendo que las plantillas cuando no hay competitividad entre ellos mismos, bajan. Entonces, una pelea ya doble, ya es pelea deportiva, pelea de competitividad, pelea de que hay que apretar más, el jugador se ve al final, sin quererlo, se ve que es el que va a jugar o cree que va a jugar, se ve que va a estar en el banquillo, no tienen que pelear por muchas cosas y eso al final debilita. Nosotros estamos, hemos venido dos juveniles que nos han ayudado, es verdad que no han salido, Figueroa estaba medio tocado, no quería ponerlo, ni Diego, bueno, estábamos cortos de efectivo como estamos todos los días, pero que no se lesionen más y que vayan reapareciendo Rafa Santa Cruz, Guille Roldán, Fernando Reyes y las tarjetas, ahora perdemos a Tommy Montenegro en Molina, a ver cómo completamos convocatoria, bueno, un poco más de competitividad y un poco más de suerte con las lesiones. Bueno, pues enhorabuena, yo creo que el expeleño a este año, los reyes no le van a traer carbón, se ha amanecido otro regalito y de la directiva que se rolle con el chaval que ha metido los tres goles, que le regale el baloncito firmado. Gracias, Quero. Gracias a ustedes, venga, buen viaje.